En la discusión del cinema estelar, tendremos los hijos de la calle con Kevin Bacon, Robert De Niro y Brad Pitt. Esta película que le estamos pasando en este domingo se llama Juego de Estrellas del Básquetbol con los mejores actores del planeta. Yao Ming contra Jermaine O'Neal. Le hacen un doble equipo a Yao Ming. Buen pase, buena visión ahí para que finalmente tire Kobe a un pase de Kevin. A Kobe tampoco le ha ido muy bien, Enrique, uno de cinco. Sí, 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 no ha sido una gran noche en ese sentido, pero bueno, hemos visto algo de fantasía de todos lados. Tiro de media, Jermaine O'Neal, nada. Este que la baja es Garnett y ya se la interceptó Jermaine O'Neal, su compañero es Brad Miller y no hay nada. Y viene el rompimiento del oeste con Steve Francis. A Kobe la robó Alan Iverson. Tanto desconcierto de los dos equipos, Charlie, pero aquí Tracy McGrady en sexta. Sí, Tracy McGrady recibiendo de Alan Iverson para encestar, ya lo has dicho. Aquí no va a haber lucimientos porque están defendiendo mucho mejor quizá los de la conferencia del este como se esperaba. Kobe Bryant con la pelota y le robó Jason Kidd. Pero Yao Ming hace un buen pase a Kevin Garnett. Y solo Steve Francis. Y es que la pantalla de Yao Ming era tan buena que se hubiera escapado. Vamos, Enrique, Charlie con la repetición. Sí, este rompimiento es uno de los mejores. Se enfrentaba a dos de los más grandes. Hace una finta a Alan Iverson y después deja caer simplemente la canasta suavemente. Francis con la pelota para Tim Duncan. Kevin Garnett, marcado por McGrady. Es un tiro muy disparejo. Y ahí está Garnett. Puede ser el jugador más valioso del partido, Enrique. Qué media vuelta, sensacional. Es lo impresionante de este juego de estrellas porque los jugadores no te hacen una jugada de un estilo. Tienen un repertorio tan amplio. Lo hacen de todos lados. Jermaine O'Neal. ¡El segundo tapón del chino Yao Ming! Aunque intercepta a Jason Kidd, finalmente está en mano de los rojos del oeste. Qué buen tapón de Yao Ming. Ese primer tapón, ¿no hubo el primero o segundo tapón del chino? Segundo, segundo. Y el primero para Yao Ming. No, ya hubo otro de Yao Ming. Hubo uno de Jermaine O'Neal sobre Kobe. Dos de Jermaine O'Neal. Y uno de Chino. Y uno de Chino, tienes razón. Steve Francis. Steve Francis busca aquí solo Tim Duncan. Ex-Tim Duncan. Tiene un tiro, Enrique, formidable. Te digo, tienen un repertorio tan amplio. Estos jugadores, por algo son todos estrellas. De esta liga de básquetbol. El oeste empieza a despegarse otra vez. Y vean ustedes, están jugando mejor a la defensiva. Aquí Steve Francis. Ay, se tardó en dársela ahí a Yao Ming. Si no hubiera sido muy fácil. Otro tapón de Jermaine O'Neal. Lleva tres. Un gran tapón. Y de este lado. ¿Qué hace Jason Kidd? ¿Por qué no le encestó? Es que prefiere un triple, Pepe. No, pues cuál. Es que ahí debería haberle encestado. Estaban jugando, el oeste está jugando a ganar. Ellos tienen que hacer lo mismo. Y no entró. Pero Brad Miller, ah, qué bien Brad Miller. Y otra vez, la tercera de la vencida. Por eso no le encestó hace rato. Porque quería uno de tres. Exacto. Era un triple de nada. No quería un pain no, como un incorriente. Quería un sándwich con Super Pan Blanco Wonder. Lo mejor de todo fue que nunca perdió esa posición. Y que los tres rebotes que consiguió la conferencia del oeste. Bueno, ante una alineación muy alta de la conferencia del oeste. Ni Yago Ming, ni Duncan, ni Garnet. Pudieron hacerse esos rebotes. Tres rebotes para Brad Miller. Con tres asistencias del mismo. Entre el tiro libre del señor Tim Duncan. Bueno, San Antonio es de los equipos que tienen posibilidades de campeonato. Si tuvieran un poquito de defensa y otros ingredientes allá arriba y arriba. Acuérdate que el límite de cambios de la NBA es el 20 de febrero. Y hay dos o tres nombres que se pueden mover. Siempre hay cambios. El nombre que está sonando es el de Sidrunas Silcauskas. ¿En lugar de quién de Robinson? Puede ser, digo, me refiero ofreciéndolo en la liga a cual, a que al mejor postor. Pero sí, Gauskas es el mejor jugador. Team de Texas que tampoco ha cuajado. Tampoco ha cuajado. Tiene 2-13. Y vaya, a lo mejor por el Gauskas puede obtener un cambio. Sería una tontería que Cleveland se hiciera de Gauskas. Acuérdate de ese rumor. Acuérdate de ese rumor que está sonando. Ah, qué bien Kobe Bryant para Duncan. No, es que no te dejan entrar al área. Garnet. Garnet, líder en puntos del partido. Duncan, ah, que me arropa. Ah, y Kobe Bryant la retaca. El oeste tiene ya 4 de ventaja. Jason Kidd. Ah, qué buen pase de Jason Kidd. McGrady. Ay, qué maniobra de estos dos. Charlie, una gran maniobra. Sí, toda. Tiene un excelente trabajo de Pires. Y ahora están a solo dos puntos. Bueno. ¿Rifle? Se anotaron. Le da la vuelta. Anotaron cinco puntos en seis segundos. Y con eso, 67-66. Ya gana el este. Los de rojo son los del oeste. Vota Kobe Bryant. Márquez de McGrady. Kobe se mete. Kobe en el área. Vuela Kobe. Paul y cuenta. Qué bárbaro. Ya reaccionó Kobe Bryant. Pero mucha atención. Mucho tiene que ver el trabajo que ahora está haciendo Germaine O'Neal sobre Kevin Garnet. Atención con la jugada. La media vuelta de Duncan. El balón. Y después el remate. El remolque de Kobe Bryant. Y esta otra. Cuando entra al área, cambia perfil zurdo. Y también en cesta. Además tiene tiro libre. Y aquí viene el señor de los Lakers, Kobe Bryant. Brad Miller cayó el tiro adicional. Kobe Bryant. Brad Miller en el rebote. Es Tracy McGrady. Orlando Magic comete foul. Kevin Garnet. Bellas on Kevin Garnet. Es el primero. Lo que comete Kevin Garnet. Pero Garnet lleva 16 puntos. 10 Duncan. Y Novitski se quedó en 9. En la conferencia del este Iverson. 11 McGrady 10. Este que vota es Jason Kidd. Acá Allen Iverson. Allen Iverson. Tierra media también entra. El este llega a 69 por 68. Todavía no le vemos una a Yao Ming en el tercer cuarto. La están preparando. Le pide Steve Francis que salga para la pantalla. Se mete Francis. ¿A qué cambio? ¡Qué canasta de Steve Francis! Sí, no es fácil hacerlas en reversa. Y atención porque hay rompimiento. Pero Pepe. Es que se quiso pasar la bola en medio de las piernas para después hacer el pase a Jermaine. A O'Neal. Y no pudieron. Kobe con la pelota. A Garnet. Ya muy cansado y fuera del área donde hace daño. Y este vuelo es fenomenal. Y Jason Kidd la recupera. Tiene el triple. No. Y la pelota aquí con Kobe frente a McGrady. McGrady defiende bien también. Qué bárbaro. Qué botes tienen. Qué control del balón. Son sorprendentes estos señores. Lo que hacen con la pelota es de veras verlo para creerlo. Duncan. Ya sé por qué está aquí Brad Miller. Y acá McGrady. ¡Mancro! ¡Ay McGrady! ¡Qué bárbaro! Y vean qué partido tenemos Carlos 71-70. Sin duda Pepe. Creo que mucho trabajo ha hecho Alan Iverson. Aparte de robarle un balón a Yao Ming que es difícil. Provoca ese rompimiento que ahora tiene rival este. Siguen 1-1 Jason Kidd y Kobe Bryant. En un duelo Enrique. Se ríen. Se retan. Kobe dispara. Dice. Falló. Así que al menos aquí le ganó Jason Kidd. Quien mueve la pelota para Alan Iverson. Para Brad Miller. ¡Ah! ¡Qué bien Brad Miller! Este señor defiende a de veras. Oye Brad Miller el año pasado empezó en los toros de Chicago. Y vean cómo le ha cambiado la vida. Está en Indiana el mejor equipo de su conferencia y está en el Juego de Estrellas. Oye Garnett. Si el juego terminar en estos momentos Garnett es el jugador más valioso del Juego de Estrellas. 18 puntos. ¡Jermaine O'Neal! Nada. Lo defienden bien. Velocidad. ¿Quién va a volar del oeste? ¿Quién? Don Kemp. ¡Oh! El oeste toma un punto de ventaja. ¡Qué juegazo de estrellas! La película que estamos pasando hoy en Azteca 7 es en vivo desde Atlanta, Georgia. Desde la Phillips Arena en Atlanta, Georgia. Tenemos una pausa amigos en esta primera función. Recuerden que terminando esta película de básquetbol, los hijos de la calle con Kevin Bacon, Robert De Niro y Brad Pitt. ¡Roberto De Niro y Brad Pitt! Es el único poste que en la historia le ponen enfrente a Will Chamberlain para decidir quién fue el mejor de la historia. Will Chamberlain que en paz descansa. Poste dominante. El hombre que metió 100 puntos en un partido. Él solito, ¿eh? Él obligó a que se cambiaran las reglas. Porque era cuando el jugador grande podría estar bajo el tablero el tiempo que quisiera. Y como era más alto que todos, no se movía el tablero. Dame la bola, la clavo. Dame la bola, la clavo. Y con esa historia metió 100 puntos un día. Así es. Y sabes que Chamberlain también tiene el récord de más puntos en un juego de estrellas con 42. Sí. Fíjate. El líder de toda la historia es Karim Abdul-Jabbar. Líder en puntos, líder en minutos jugados. Me da la impresión que eso es inalcanzable. Nunca puedes decir inalcanzable porque vienen muchas generaciones. Pero para que se vuelva a dar ese suceso con la cantidad de talento que surge de todo el mundo y que viene a la NBA. Mira, la primera bronca para alcanzar a Karim Abdul-Jabbar. Jugar las 19 temporadas. ¿Quién jugó? Jordan, que es Jordan. Está jugando 14. Sí, 14. Y supuso 16. Si hubiera jugado las dos, se retiró. Sí. Karim jugó 19. En la lista de anotadores de todos los tiempos, Karim Abdul-Jabbar sí es el uno. Y le saca a Jordan, si no mal recuerdo, 4.000 puntos. Suena siempre inalcanzable. Nuestro marcador Alka-Seltzer. Las clavadas de las dos tabletas al vaso de agua. Y se acabaron los problemas. Nuestro marcador Alka-Seltzer. 73 el este. 74 el oeste que mueve la pelota con Kobe Bryant. Para Steve Francis. Shaquille O'Neal contra Ben Wallace. La fortaleza de Ben Wallace. Pero el Shaq. Claro, claro. Cometió violación. Una gran defensa de Ben Wallace y lo felicita Michael Jordan. Es que le atacó por el otro. Estaba cuidando su lado derecho el Shaq. Lo atacó por el otro lado Ben Wallace, que está muy fuerte. Y por ahí le provocó la violación a Shaquille O'Neal. Carlos, tenemos a Tracy McGrady, a Jermaine O'Neal, a Michael Jordan, a Vince Carter y Ben Wallace. Y Ben Wallace. Sí, están jugando el este para ganar. Y McGrady, cuidado, porque le robaron el balón. Pero como decías, creo que el este, con esta alineación, está buscando ganar y defender la conferencia del oeste. Sobre todo al hombre grande que ya entró, que es Shaquille. Oye, estará muy grande el oeste, pero la velocidad que tiene la conferencia del este es insuperable, de veras. Vince Carter y McGrady. Aquí viene hablando algo Michael Jordan frente a Kobe Bryant, fuera de la imagen que usted tiene. Esta es la duela de Atlanta y este es Tracy McGrady. El famoso Mislav. Cerca de nosotros. Bueno, ahora viene a sentarse junto a Charlie Aguilar. ¿Qué onda, Charlie? Es que los alemanes lo van a entrevistar. Bueno, pues denos cuentas, si es que tu alemán anda bien. Vota a Steve Francis. Sala la marca Tracy McGrady. El Shaq pica, por favor, a Kobe. ¿Cómo viste eso de Shaq? Impresionante. Sobre todo el pase picado es ideal en el mejor tiempo. Y Kobe ya se la sabe. Tiene que ocupar el tablero para el C-Star. Bueno, así está jugándolo este. McGrady con la pelota. Marcado por Steve Francis, que lo van a cambiar por Estefan Marbury. Jordan. Y eso debería haber cortado la canasta. Dicen que no, si fue bloqueo legal. Y le cometen foul a Jermaine O'Neal. ¿Sabes qué? Creo que sí es bloqueo legal, ¿eh? Creo que lo bloquea bien el Shaq. Aquí tenemos la repetición. Si la pelota va para arriba, va para abajo. Va para arriba, va para arriba. Sí, va para arriba. Es un bloqueo normal. Y es que se la dejó allá Shaq, pero pues, esas son ideales para él. Ay, 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 ay. Y con esto, Michael Jordan sigue en seis puntos. Estefan Marbury. Estefan Marbury. Bueno, Cody se eleva. El Shaq da la vuelta. Ay, cuidado. No vaya a aplaudir a Michael Jordan. Ya ruina la película. No manches tu vida, ¿eh? No vea Denzel Washington. Muerto de risa. Es que, lo hemos dicho mil veces, el Shaq no es que tenga 150 kilos nada más. La virtud es, ¿a qué velocidad los mueve? Mark Grady. Y ese es el contraste, Carlos. Quizá los mejores tiradores en el este, pero la fortalece la altura con el oeste. Sí, porque hablando de tiradores, Estefan Marbury acaba de fallar. Y lo has dicho, Pepe. La velocidad que tiene Shaq para moverse, nadie la tiene con ese peso y esa estatura. Vamos a ver de nuevo lo que hace Kobe. Ataca y viene el Shaq por línea de base. Se pinta a Wallace. ¡Adiós! Dos metros dieciséis, ciento cincuenta kilos. Póngasele enfrente. La pelota la tiene Michael contra Gary Payton. Michael dispara. Falta. Y nada menos contra uno de los mejores ofensivos de la liga que ha habido en los últimos diez años en la liga, que es Gary Payton. ¿Quién sabe qué le dijo Jordan? Que se empezó a reír Payton. Acá Duncan descuenta dos. ¿Quién sabe uno a uno, Carlos? Sí, uno a uno. Quizá lo que le dijo fue ese recordatorio de las finales entre Seattle y Chicago. Y triple de Trexky's like Gary. Y ahora el este tiene cuatro puntos de ventaja sobre el oeste. Pero ve la cara que trae Stephen Marbury dispuesto a descontar. Y este cuando se decide entrar al área, se mete hasta donde quiere. Su compañero es Sean Marbury. Tiro de tres. Duncan. La mayor altura está en el oeste. Entonces, ¿quién tiene que aprovechar eso? Ahí está. El Shaq. Ben Wallace. El Shaq. Duncan, que tiene un gran tiro. Vaya. Buen rebote de Gary Payton. Sean Marbury. ¡Oh! ¡Qué defensa! ¡Qué defensa de Ben Wallace! Mira, y que ose que no son los saltos, ¿eh? ¡Qué manera de defender el área! Dijeron, aquí no pasa y nunca entraron. Pero fueron la hora de dos hombres, tanto de Ben Wallace como de Jermaine O'Neal. Hay una pausa en la duela. Jordan sabe que puede ganar este partido. Hay cuatro puntos de diferencia. ¡Regresamos! Carisma, clase, elegancia, éxito. Todo eso engloba Irving, el Magic Johnson. ¡Qué tipazo, ¿eh? Este hombre es 10. Haga lo que haga y se pare donde se pare. Y aquí hay mucho grito porque ven en el centro de la pantalla de la arena está Denzel Washington. Ganador de un Oscar, ¿eh? Hace un par de años, ¿no? No, este año. Fíjate, el líder encestador en la conferencia, el Este McGrady. Y del otro lado, Garnett con 18. Así que entre ellos dos pudiera estar el más valioso de este partido. Hasta ahora parece que la historia va por esos dos rumbos. Dependiendo del ganador, conferencia del Este o del Oeste. Los equipos después de este fin de semana y de la fiesta, hoy en la noche algunos ya viajan a sus respectivos estados. Y el martes a chambear. Toda la temporada se reanuda el martes. La posibilidad de aquí. La posibilidad de aquí es que aquí hay conexiones a todos lados. Sí, sí. Es uno de los aeropuertos más... ¿Qué aeropuerto? Y es uno de los aeropuertos más ocupados que hay. Este es el O'Hare de Chicago y el de Dallas. Tiene cuatro... ¿Cómo llamarlo? No son salas. Cuatro grandes áreas. Una sola es por mucho más grande que el de la Ciudad de México. Sí, o sea, es diferente. Bueno, pues es que aquí lo hicieron en territorio donde no había nada. Es en las grandes ciudades como Boston y Nueva York donde haces aeropuertos. Aquí está el comisionado David Stern. Rápidamente las palabras de David. ¿Recuerda cuando llegó Jordan como joven? Bueno, cuando usted estaba joven comisionado, vio a Michael Jordan. A ver, a ver, díganos su jugador de estrella. El momento que más recuerda de un juego de estrella. Y le preguntó, ¿cuál es su jugador del juego de estrella? Es que hay muchos jugadores que no pueden seguir por uno. A ver, dígame uno. No, no quiero decir uno. No le saque el comisionado. Diga uno. ¿Qué hizo a la liga? Dice, pues ha inspirado a los jugadores jóvenes. Les enseñó a los jugadores a competir. Les enseñó un patrón de conducta. Así es que felicitan ahí al comisionado por un extraordinario fin de semana. Y estamos de acuerdo con David Stern. Recuerden que hay iniciativas para que el primer round de playoffs, a partir de esta temporada, Enrique, ya de esta. Sí, lo van a poner a votación. No estamos de acuerdo, pero en fin. A votación de los 29 propietarios de clubes para decidir si el primer round de playoffs se incrementa de ganar 3 de 5 a 4 de 7. Peyton entra al área. Buen pase, buena penetración. Asistencia de Marbury, canasta de Peyton. Sigue en ventaja la conferencia del S. McGrady, líder anotador de puntos con 19. Y con 7 de 10. Y tira otra vez. Y el triple de McGrady ya se pone con 22 puntos. Y está a 8 de 11. Tracy McGrady. Es que, Charlie, estamos viendo al líder encestador de la NBA. Tracy McGrady, el único canastero con más de 30 puntos por partido. Sí, ese es su porcentaje en 44 juegos jugados y 472 disparos. Así que esto es Tracy McGrady. Atención. El Shaq trae que está a meter tablereando. Jamal Mashburn que acaba de entrar a la duela. Vince Carter. Vince Carter al feo, feroz, al mejor defensivo de la liga. Aunque los pelos no le agraden a ustedes, es el mejor defensivo de la liga. Sí. De los pistones de Detroit. Feroz. Tan feroz como feo, la verdad. Es Ben Wallace. Stojakovich, nada. Y disparo de tres. Y luego el Shaq. Y luego el Shaq. Le dan montón entre cuatro. Sí, sí. El palo de quien fue. Creo que es de Ben Wallace. Pero antes Michael Jordan le estaba buscando quitar el balón. Oye, qué ventaja de la conferencia del este con los triples, ¿eh? Tienen muy buenos tiradores. Mucho gusto, señor Barbón. Lo que pasa es que, bueno, luego te platico. Bueno, luego me cuento. Digo, oye, se están haciendo muy buenos cuates. Yao Min y el Shaq. Se van a cenar esta semana. Sí, ¿no? Pues sí. Te digo que los que conocen de cerca a O'Neal dicen que es un tipazo. No, de verdad. La manera en que se expresó de Kobe el viernes, que estuvimos ahí temprano en la conferencia de prensa, me gustó mucho. O sea, pues no viste el abrazo que se dieron aquí en la presentación. No, y lo que él dijo. Dicen, los Lakers vamos a entrar a los play-offs porque tenemos un gran líder y de veras que se puso Kobe Bryant a espaldas al equipo y lo vamos a seguir así de humilde el Shaq. Qué bueno, qué bueno, porque cuando no jugó el Shaq, perdían de todas los Lakers. Ya regresó, ya está acá acercándose al 100 y sus Lakers están ganando. Ya aquí viene el Shaq precisamente con Peña Stoyakovich. Ah, Estefón Marbury. ¡Oh, Sergio Jordan! ¡Qué robo de Michael Jordan! Y viene Carter. ¡Venga, Vince! ¡Pow! Ah, quería quedarse colgando con el codo. Pepe, ¿recuerdas esa clavada en la que se quedó colgando con el codo hace dos años? Esa la quiso igualar Vince Carter. ¡Qué robo de Michael Jordan, eh! A los 40 años de edad. Y decía... Y es uneándose con Peyton. ¡El Shaq! ¡Bajan! Atención porque Ben Wallace se lastimó, parece el tobillo. No, únicamente cayó, se sobe un poco, pero va a seguir dentro del partido. Así es el básquetbol. Es un trabajo físico duro. Sí, creo que sí pidió el cambio. Ya pidió el cambio. No toman tiempo fuera los del Este. Ahí está ya, ahí está ya. Bueno, tenemos una pausa, Carlos. La conferencia del Este a base de tirar mejor, lo que habíamos dicho al principio, están ganando el juego. Sí, ahí está el marcador, 93-86. Por lo pronto hay una pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!